What's up my people, it's Voival Tierra Y el día de hoy, pues ya sé, ya sé chicos, ya sé Me estuvieron extrañando y pues Cada vez que esté subiendo los suscriptores Se está empezando a bajar, no sé por qué Pero, ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta Yo sé que me han extrañado, yo sé que me han besado, no es cierto chicos No es cierto chicos, estoy bromeando El día de hoy les voy a contar un story time Que lo están esperando de hace muchos meses No muchos meses, pero allá hace un mes Que yo no he subido story time Desde que tuve un accidente hace casi 3 años Hasta ahorita Así que, les voy a contar el story time Número 9 Todo empezó desde el 2015 Cuando yo tenía como unos 14 años Todavía no cumplía, todavía no cumplía Pero tenía 13, 14 años Entonces, todo empezó cuando yo iba a ir a la tienda A, creo que a traer tortillas O a, no sé, hacer un mandado Porque allá, esto, en México siempre Siempre, siempre cuando voy a las tiendas Las tiendas están cercanas Y todo eso Pero aquí como que está un poco retirado Tienes que pasar la carretera Hacia allá Así que, allá en México Es como, like, cerca Y cerca Y cerca Porque hay tiendas que están cerquitas Algunas que están retiradas Pero está mejor cerquitas Y bueno, este Y bueno, esto pasó cuando Ya iba casi Bueno, ya iba Comprando las tortillas Bueno, ya las compré Las tortillas Ya están compradas Ya las llevaba ya para la casa Y sin darme cuenta Casi un colectivo Me atropella O sea, me atropella Yo dije Oh my fucking god Casi me atropella Y no Y quedaba así Casi, 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 casi Pero lo bueno que me salvé Porque el colectivo Es que allá en Chiapas Hay combis Hay combis que Pasan de la dirección Pero aquí no hay combis Porque aquí es como que Pasan voces de la escuela Los metros Aquí es como metros Camiones Y camiones de escuela Y allá en México En Chiapas Pues hay combis Y para ir a la escuela Tendrás que ir caminando O irte en combis Pero sí Casi, casi Me atropellaba O sea What the freak O sea Casi me atropellaba O sea Era una No sé si un muchacho Está ebrio No sé Pero casi me atropellaba Y sin fijar Y sin fijarme de eso Sin fijarme Casi me atropella Y lo bueno que no me atropelló O si no Si me hubiera atropellado Me hubiera muerto La verga O sea Me hubiera ido al cielo Entonces Me asusté un chingo O sea No más Me asusté un chingo De veces Y pues este Entonces Vi un señor Y en vez de En vez de Que me diga Ey joven Está bien No le pasó nada Me dijo Que pendejo Chinga tu puta madre Hijo a tu Pinche señor Que solamente En vez de ayudarme En vez de decirme Hoy muchacho Está bien Estás bien Porque no te has fijado Estás bien Me dice Pendejo Que pendejo Estúperas Porque tú sabes Tú sabes Que muchas personas Que dice Hoy Por ejemplo Tú me dices Oye morro Estás bien Wey No te pasó No Si estoy bien Ah pues fíjate Muy bien Así Ves Dicho No que Que pendejo El morro Chinga tu puta madre Wey Cuando yo te veo Disculpame No mames No te voy a Que te perdone Dios Hijo a tu perra Madre Porque no me No me ayudaste En nada En nada Cierto mi raza Es todo También Estoy bien Pendejo La verga Y pues bueno Eso es lo que sucedió Porque allá En Truxla Hay como Combis Como pasa La 89 La 70 La Como no recuerdo La 70 La 90 La 102 La 123 Y toda esa madre Que es que hay muchos combis Que Uh Así que Bueno Así que Hay que fijarse De un lado De otro Que no vengan carros O sea Si Que no vengan carros Y si no ves que no hay carro Pues Pues Ya pasa Y si casi ves Pues casi Pues Casi lo ves Los carros Pues Que se me Se me lengulo a traba Eso es lo que estoy haciendo Bueno Bueno Lo que pensamos Que se me lengulo Se me lengulo a traba Que diga Pues Siempre tienes que mirar A los lados Que no venga Ningún carro Y si viene un carro Pues te tienes que esperar Hasta que pase Y luego Después que pase Estos carros Ya puedes pasar Por ejemplo Aquí en Estados Unidos Es muy difícil O sea Está muy difícil Pasar Como yo Cuando fue mi primera vez Ir a la escondida A traer unos juegos O no se que Que madre Me fui hasta allá Y mire carros Y no había ningún carro Me fui corriendo Y hasta que pasara La escondida Y yo solito Wey Yo solito O sea What the fuck Frank O sea Yo solito Aprendí A cruzar la calle De estas calles O sea Estas calles No son como en México En México Son como casi Como callejóncitos Pero aquí Es como Son como casi Carreteras O sea Tienes que Pasar La carretera Hasta llegar A la tienda Y Y hacer todos Mandados Lo que hay Lo que haya Pero tienes que Ponerte abusado Para que no vean Los carros Que no Este Que no pasen Y si pasen Los carros Te tienes que esperar Hasta que pasen Los carros Ya empiezas A cruzar la calle Bueno Bueno chicos Este Espero que les haya gustado El video No olvides suscribirte A mi canal Dale like Comenta Comparte con tus amigos Y ya se Ya se Ya se Chicos Fíjense en los carros Que Miren De un lado A otro Que no venga Carros Y pasen Y si ven Que pasen Un carro Ahí Espérense Que pase Y luego Ya Ya empiezas A cruzar La calle Mirando Los lados Que no Venga carro Porque si Si ves un carro Y te atropella Y te atropella Vales Madre Así que Vayan con cuidado Y también Aquellos Vatos Que están Tomando No lo hagan Manejando Tomado Porque Puede hacer O sea Puedes tener Un accidente Cuando estas Bolo O sea Cuando estas Bolo Debes tener Un accidente Así que No manejes Tomado Y bueno Chicos Empezamos Con los Saludos Un saludo Para Francis Ferrari Para Aldial GT Simo Para Chida Perrona Para Juan Esteban Cristian Gamer Un saludo Para Gamer Janes 29 Un saludo Para Mora Para Supreme Boy Alexis Chavez Un saludo Para Angel 304 Y Gamaliel Domínguez Gamaliel Como se Escribe Gamaliel Domínguez Un saludo Para Ya Así que Bueno Chicos Espero Que les A gustado Este Es el Story Número 9 Y así Que Bueno It's Boy Valtierra Y ya Tu sabes Chamo Suscribite Ya Tu Sabe Vos Chau